saludos a todos chicos desde la hermosa ciudad de praga la gran amiga de andy carmen nos informó que a 60 kilómetros a las afueras de la ciudad en un pueblito muy chiquito hay una iglesia muy antigua decorada con cráneos y huesos de todas partes del cuerpo posiblemente una de las atracciones turísticas más espeluznantes que haya en europa por lo tanto hemos decidido con andy ir hasta ahí y echarle un vistazo es el lugar más raro que has visitado raro no lo sé espeluznante desde luego los campos de concentración de auschwitz pero así tipo decorado con cráneos y huesos yo creo que no he visto ninguno seguramente tengas que tengamos que añadir esta la lista de lugares tétricos después de conducir por méxico conducir por las carreteras de república checa no tiene que resultar nada ningún obstáculo las carreteras de aquí es como un paseíto en barca sabes está perfecto comparado con méxico estamos entrando en un pequeño pueblito de la república checa pequeño pueblito de la república checa vacía existirá la república checa vacía pues bueno que si no como en todos los países simbolizados en la que la gente inmigra las ni dani las ni dani es para desayunar creo que hemos encontrado una cafetería para desayunar algo aunque nos dijo carmen que no esperemos que nos pongan tostadas con tomate aceite y jamón eso acá no existe pero por lo menos un café y algún pastelito si vamos a probar un dulcecito de aquí no en qué poquito en qué lindas casas que tiene este pueblito en las casas por lo tranquilo el sueño de todo checo es tener una casa en un pueblo perdido en el medio de la nada es la máxima felicidad para ellos y estar tranquilos como éste hemos encontrado una muy buena panadería de pueblo hacen cosas muy ricas venden café así que genial misión cumplida este pastelito de queso a ver qué tal está para chuparse los dedos todo crema suavecito es súper blandito está buenísimo oye desayunar así es un gustazo bueno ok 60 coronas hemos visto a lo lejos un pueblito diminuto al final de esta carretera por estos prados verdes muy chiquito vamos a echarle un vistazo a los pequeños pueblitos de la república checa tenemos los prados verdes aquí de la república checa muy bonitos es que además acabamos de pasar por bosque ya pasas de bosque a prado es precioso el paisaje así es un pueblito diminuto de la república checa muy chiquito un polideportivo tremendo tiene prissimasi cancha de fútbol de básquetbol de tenis este podría ser mi pueblo de la república checa si porque hay muchísima tranquilidad tienes campos para correr y en las canchas de todos mis deportes favoritos vivirías aquí si viviría si una temporada así ves que todas las columnas casi todas tienen estos altavoces después le preguntaremos a carme pero seguramente sea para algún aviso alguna alarma o algo curioso si esta la pintaron de amarillo patito esto es inconfundible aquí no se equivocan de casa cual es tu casa vivo en la casa amarilla de la esquina no tenes como herrarle amarilla del pueblo mira esa blanca esa es preciosa con las ventanas de madera las cortinitas todo es la típica wow que pueblito de la república checa este y la iglesia al fondo wow vean chicos y todas las tumbas rodeando la iglesia vean chicos ha encontrado su casa favorita al pueblo esta con perrazo con perro incluido y todo con perro no con perrazo es enorme es que esta me parece la más bonita es que mira todo el detalle ahí las ventanitas sus flores las cortinas todo el árbol es muy bonita tú también eres muy bonito bueno ya hemos llegado a nuestro destino donde está la iglesia escalofriante en el pueblito de Kut Nahor un pueblito muy chiquito ya las casas de souvenir aquí están todas relacionadas con cráneos y huesos es algún souvenir de estos un cráneo de estos para el mueble ni de coña te imaginas la tele y al lado un cráneo imanes bueno hay de todo echemos un vistazo ahora también hay anillos anillos cadenas crucifijos cráneos chiquitos para poner velas esto está muy bueno si si esto es para llenarlo de alguna agua bendita wow dragones caballeros este es muy curioso si si es para poner la ropa claro para ponértelo de gemelos cuando vas de traje a una boda o así muy muy elegante te lo pones como un gemelo pero es que llevan una rosa y todo en la boca esos me parecen muy chulos a mi me gusta este tipo de souvenir yo si me voy a llevar algo de acá que podrá ser un destapador de estos un imán 120 coronas 120 coronas perfecto ok muy bien es un poco un poco 120 coronas 120 coronas estos son 200 gracias 8 80 muchas gracias muy bien muy bien ya tengo mi souvenir de Kunda Hora bien esos huesos reales real real bones no replicas esto son replicas pero adentro sigamos a los huesos eso te va a dar a tener 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 huesos sí ella es realmente huesos sí ella va a sufrir por supuesto ¿estás allí o vas a visitar? es nuestra primera vez ¿y tienes tíquetes? sí por supuesto los tíquetes hay que comprarlos online ok muchas gracias muy amable gracias adiós wow chicos ven que entrada a la iglesia gótica de Sedlec el osario de Sedlec según la leyenda chicos el superior de un monasterio peregrinó en el siglo XIII a Jerusalén y trajo con él tierra sagrada para esparcirla por todo el cementerio de la iglesia con esto se corrió la voz y el cementerio de Sedlec se convirtió en el lugar más popular de toda la región para ser enterrado al haber tierra sagrada muchos de ellos intentaban buscar la salvación cuando asoló la peste más de 30.000 víctimas fueron sepultadas en los terrenos del cementerio junto con otros entierros que sucedieron en el tiempo cuando se construyó la iglesia empezaron a apilar una cantidad de huesos en el depósito de la misma llegó un momento que ya no entraban tantos huesos y no sabían qué hacer con ellos por lo tanto se les ocurrió una idea contrataron a un tallador de madera local para que realizara toda esta obra macabra wow vean esto chicos el escudo de una familia hecho con una cantidad de todo tipo de huesos y detrás una cantidad de huesos y cráneos apilados huesos reales dicen que la araña esta que cuelga acá impresionante esta hecha con todos los huesos del cuerpo wow vean homóplatos caderas cráneos fémurs qué locura y el techo también está todo decorado con cráneos ¿habías visto una iglesia como esta alguna vez en tu vida? nunca nunca como voy a ver una así es un poco macabro ¿no? ¿te resulta macabro? mucha gente sí pero bueno hay otra que no a ver lo veo curioso y lo veo diferente claro es que esto pero no sé parece hasta un poco ilegal ¿sabes? cuerpos o sea huesos de personas aquí puestas es que se ven hasta hasta columnas vertebrales es que no puedes dejar de mirarlo porque vas buscando y a solo 200 metros chicos del osario de Sedlec si tienen tiempo y les interesa también pueden visitar este templo esta iglesia enorme también ¿cómo se llamaba? tiene un nombre muy largo ¿cómo es? era Nuestra Señora de la Asunción y San Juan Bautista wow Nuestra Señora de la Asunción y San Juan Bautista así se llama ¿echamos un vistazo te parece? entramos a verla ¿no? ya que estamos de paso cañazo como dice el dicho au esta no está decorada con huesos pero se ve espectacular tiene una cúpula muy alta pero nada monumental por lo menos para mí demasiado sobria nos hemos venido al centro histórico de Cumbna Jora acá también hay otra iglesia monumental la iglesia de Santa Bárbara wow esta es más espectacular que la última entramos esta no tiene nada que ver vamos a comer aquí en el pueblito nos han recomendado un lugar muy bueno donde se come muy 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 bien y económico gastronomía checa wow esta es tremenda esta es espectacular esta los tickets online incluyen las entradas a las tres iglesias después ustedes deciden si solamente visitar la de los huesos o si merece la pena visitar estas otras vamos a verla por dentro de que tal en los frescos en los techos es verdad tampoco está mal la ciudad no es solamente la iglesia tétrica para venir a visitar tiene más porque muchas veces estos pueblos tienen una iglesia vas a ver y luego el pueblo no vale nada pero joder aquí tienen dos iglesias más grandes y ahora el pueblo es bonito también este es el lugar para comer chicos da chique da chique pit nisse mira tiene cerveza de aquí de Tundajora también pivo aquí eso sí que lo sé que la cerveza se llama pivo ok ingresemos vamos a a probar mira siempre están decorados con panques de cerveza como se nota que son que están acostumbrados de hacerla aquí voy a coger el lugar buena decoración hasta tiene estufa leñito está muy agradable y huele de maravilla por lo que estoy viendo toda la gente tiene platos enormes y suculentos vamos a hacer una sopa de entrada y después el plato que nos recomendó Carmen vale ¿qué te parece? a mí la sopa me encanta vale pues hay que elegirla porque hay dos el menú está en chique y también lo tienen en inglés tienen que saber muy importante que cuando conducen en República Checa la tolerancia del alcohol es cero se puede ver nada no te perdonan ni una gota bueno como voy conduciendo yo yo me pediré una cero cero y tú puedes probar la típica de aquí que mira es un buen trato es un buen trato que ya has salido ganando además aquí los buenos son todas de tirador y están espectaculares las cervezas ok vengan que me da sopa con carne de hígado con albóndigas ¿era carne de hígado puede ser? hígado 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 ¿no? sí, sí son mucho más la carne de hígado está riquísima yo siempre fui el niño que se tomaba toda la sopa ¿viste que siempre hay un mito de que a los niños no les gusta la sopa que lloran cuando le dan sopa siempre me gustó siempre me la tomaba nunca decía que no que la comida de cuchara caliente así es mi favorita guisos potajes sopas ¿podremos terminar esto? dumpling es enorme este plato sí, sí impresionante ¿y estos que son trozos de pan? sí, son lo que llaman ellos los dumplings y esto es carne de ternera me imagino sí algo así hasta tiene crema y marmelada el limón sí vamos a probarlo a ver qué tal la recomendación de la amiga tiene mucha salsa la salsa se mezclará con el pancito este con la carne ¿qué te parece a vos? la carne se deshace es súper buenísima y la salsa está espectacular el pan ya va a ser beba la carne está buenísima la carne la combinación de la salsa y el pan es como una es agridulce muy rico la carne un trocito un trocito ahora la crema no sé qué papel juega y la marmelada a lo mejor se me entra con todo yo no lo voy a mezclar la carne la carne es buenísima también muy buena la carne está tan tierna que la puedes partir perfectamente con el tenedor eso que decían que la gastronomía checa no tiene muchos platos no tiene mucha variedad hasta ahora lo que he comido lo que he probado me ha gustado todo realmente se nota que son platos contundentes preparados para el frío la sopa bien caliente los platos con su carne el pan son muchas calorías para entonar el cuerpo con el día que se despide el frío hemos comido muy bien por 15 euros por persona está súper bien un primero un segundo comida casera mala bebida en nosotros sí que se cumple el dicho de panza llena corazón contento y habíamos subestimado el encanto la belleza de Cundajora más sorprendido este pueblo es un pueblo muy prolijo bien conservado prolijo limpio atractivo un bosque un bosque una colina corre corre mira aquí aquí también hay hay río que rodea un poquito el pueblo wow muchachada querida muchas gracias por habernos acompañado en esta pequeña aventura y nos vemos muy próximamente en una nueva entrega andy ¿te ha gustado atracción turística espeluznante de Europa? me hace gracia que la llames así a ver la verdad es que es una cosa diferente que hay que ver animo a la gente que venga a Praga que vaya porque vale la pena la iglesia de los huesos y luego todo el pueblo muy muy bonito genial me alegro mucho chicos nos vemos en la próxima y no se olviden muy importante que lluvia siempre es bendición un fuerte abrazo chao hasta luego